He estado observando como una pareja estaba minando, me resultó muy raro ya que la chica le indicaba a su novio para donde tenía que minar, esto lo hacía muy obvio y al parecer ya llevaban bastante tiempo haciendo esto y se me ocurrió la idea de convertir toda la cueva de diamantes para ver si ellos iban directo, lo cual la chica como tenía X-Ray se dio cuenta y le indicó a su novio para que vayan, al principio se quedaron sorprendidos y empezaron a minar rápido estos diamantes, así que los castigué, primero convertí al chico en un burro y luego la chica lo convertí. Una zorra, deja tu like si crees que hice lo correcto